Yo no sé nada de ti Pero por verte otra vez me arriesgaré Y puede que no, pero si sale bien Ya no querré soltarte Sé que no te fías de mí Y cómo puedes fiarte de estar bien Yo también lo tengo partido Pero contigo me late Porque cuando te vi Se recupera el sistema Contigo acabo la condena Yo tu nena y tú mi nena Pa' ti si tengo tiempo de espera Yo te daré todo el que quieras Pensaba que esa luz nunca se encendería Y contigo veo azul el cielo todos los días No rezo ni a Jesús ni hago el Ave María Pero ha sido un milagro tenerte vida mía Si tú me dejas yo te prometeré cuidarte Y si no quieres juro que intentaré olvidarte Porque si digo te quiero no es para que tú lo digas Y sé que no te atreves porque duelen las heridas Y me vuelvo a enamorar De una historia sin final Claro que puede fallar Pero es que el fallo sería no intentar Si te atreves me atrevo Te acompaño en la victoria y el dolor Te acompaño en el amor Que como nos conocimos casualidad del destino Has calmado el impulso de este macabro asesino Fui feliz antes de ti pero algo perdido Y de repente llegas dándole a mi vida el sentido Tú quedas bien en mí Yo quedo bien en ti Juntos quedamos tan bien como el pincel en Dalí Cariño, tú me has podido demostrar Que las mejores cosas de la vida llegan sin avisar Y si tú me dejas yo te prometeré cuidarte Y si no quieres juro que intentaré olvidarte Porque si digo te quiero no es para que tú lo digas Y sé que no te atreves porque duelen las heridas Y me vuelvo a enamorar De una historia sin final Claro que puede fallar Pero es que el fallo sería no intentar Si te atreves me atrevo Te acompaño en la victoria y el dolor Te acompaño en el amor Delograma Tres De una historia sin avisar